Y los argentinos todos sabemos hablar portugués, ¿no? Sí, sí, un poquitín, un poquitín, ¿sabes? Todos metemos un portuñón, ¿re trucho? Sí. Hola, Ana. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué lindo jainado. Ay, gracias. ¿Cómo se cabecea con eso? Sí, así cabeceo justo con eso y me queda así, tipo rabia, estoy así con el pelo ahí, pero nada. Yo intento cabecear en la mayor parte con la frente y no me despenar en el partido, pero hace espacio. ¿Vamos a la confitería a bailar un ratito? Sí, claro, vamos. Vale, vamos. Bueno, vos naciste en Bahía. Nací en Bahía. ¿En qué lugar? En Belmonte se llama, fica en el sur de Bahía, tipo casi la última ciudad de ahí, re chiquitito. Después me fui a San Pablo. ¿Pero cómo era Bahía de chiquita? Bahía era increíble. Vivía en una época en que no había tanta violencia, entonces yo podía me quedar en la calle hasta tarde. Jugaba la pelota ahí con los pibes en la calle y como era un pueblito tan chiquitito, yo me perdía por las calles y mi madre mandaba a mis hermanos y todos a mí buscar por ahí. Y tipo, ¿viste a Ana? ¿Viste a Ana? Y fue, no, pasó para allá, no, fue para allá. Y yo estaba ahí andando por toda la ciudad. Era muy tranquilo ahí en mi cidadecita. ¿Y siempre jugaste a la pelota? Yo tengo acuerdo que sí, que desde chiquitita, como todas y casi todas las futebolistas, sacábamos la cabeza de la muñeca y pateábamos por todos lados. ¿Así que pateabas cabeza de muñeca? Sí, siempre. Yo detestaba que mi madre me regalaba las muñecas esas de Navidad, ¿viste? Yo le decía, pero yo no quiero eso, yo quiero una pelota o qué sé yo, algo así. Después también me acuerdo que yo iba a la playa con mi padre, también era jugador, jugaba como central y nada, intentaba patear ahí con él, pero no me dejaba, ¿viste? Porque estaba jugando con los amigos y no me dejaba jugar. Pero nada, hice en la calle con los pibitos también en mi edad. Me robaba la pelota y salía corriendo, ¿viste? Y después si yo no juego, nadie más juega. Así era. Y con los vecinos, los chicos con los que jugaban, ¿les parecía bien jugar con una nena? Sí, yo en realidad era muy chiquita, no sé, tenía cuatro, cinco años cuando estaba ahí. Tenía mucho cuidado, mis hermanos también me dejaban jugar porque también eran jugadores mis hermanos. No llegaron a la primera, pero sí eran muy buenos. Pero nada, sí, me dejaban ahí y a veces, no sé, penales, ¿viste? Que dejaban patear a los nenes más chiquitos y me dejaban hacer eso. Entonces siempre tuve contacto con la pelota y con eso del fútbol, porque mi familia, mi papá también tenía ya ese, ya estaba con la pelota siempre. ¿Y cuántos hermanos son? Yo tengo tres hermanos y una hermana. Yo soy la más chiquita de todas. Entonces me cuidaban mucho. ¿Y cómo terminaste en San Pablo? ¿Por qué se fueron para allá? Y mi mamá se separó de mi padre. Yo tenía cinco años, más o menos. Ella se fue, me dejó un tiempo con mi padre en mi casa. Después vino a buscarme y yo fui a vivir con ella. ¿Con todos tus hermanos? No, no, solo yo. ¿Solo vos? Ahí a San Pablo primero, porque ella vivía en la casa de los patrones de ella. Entonces solo yo vivía ahí con ella. ¿Te trabajaba empleada de esa familia? Sí. Y ahí yo vivía con ellos y cambió la vida. Claro, una ciudad enorme. Claro. Pero también ellos eran muy familia, me trataban como una hija más. Y eso fue increíble. Cuando mi madre no podía ir a la reunión de la escuela, ellos iban por ella. ¿Los patrones de tu mamá? Los patrones de mi mamá. Fue increíble, fue una fase muy buena. ¿Y jugaste al fútbol ahí en San Pablo también? Sí, empecé en la escuela, que nada, me destacaba ahí en las clases de educación física porque yo jugaba bien en la pelota. Y tipo, no, quiero a San Pablo y mi equipo. Porque yo le pegaba patadas a todos y jugaba re bien ahí en la escuela. Y jugábamos entre escuelas en San Pablo y fuimos a un torneo, era como un brasileño, pero de escuelas que jugábamos en Brasilia. Y nada, y fuimos, viajamos por primera vez solas y mi madre, el profesor ahí, no sé si a la federación o qué pasó, que pagaron todo. Entonces fuimos ahí y jugamos, no sé, una semana creí que nos quedamos ahí. Fue re lindo, compartí un montón con las pibas. Y nada, fue lindo. Y así empezó mi historia en el fútbol. ¿Y de qué jugabas en el colegio? Jugaba futsal, pero tampoco... ¿No te sentías tan buena como en once? No, no. ¿Y cuál fue el equipo más grande en el que jugaste en Brasil? En términos de nombre, gremio, pero en términos de títulos y esas cosas, San José. San José ganó todo, ganó Libertadores, ganó Brasileiro, ganó Paulista, ganó todo. Yo no estaba en esa época, pero en términos de títulos, sí, San José... Claro, el femenino, San José es más grande que el gremio. Sí, claro. Sí. Cuando yo estaba en el gremio, recién habían volvido con el fútbol femenino en 2018. Entonces estaba volviendo a arrancar de nuevo con la estructura y todo eso. Y San José ya venía hace años. Y fue para San José después que fui a gremio. ¿Y cómo fue estar en un equipo como San José? Que seguramente había disciplina, una estructura, alimentación, ¿no? ¿Fue un salto para vos? Sí, la verdad es que sí. Y fue lindo, la verdad fue lindo. Fue ahí que pensé que en serio podría llegar a... A tipo, wow, estoy jugando, no sé, un montón de jugadoras que hoy están en la selección y que llegaron, que vieron desde ahí, de este equipo. Nada, pero fue increíble estar ahí. ¿Y ahí cobrabas? ¿Te pagaban? Sí, cobraba. ¿Y tu mamá qué decía cuando ya se puso más seria la cosa de ser futbolista? Nada, mi mamá siempre me apoyó en realidad. A veces me decía algo como, bueno, querés jugar a la pelota, está bien, pero tenés que encontrar un empleo vigente. Bueno, pero yo estoy trabajando más, más así, ¿viste? Y yo pensaba, pero yo no quiero hacer otra cosa, yo quiero jugar a la pelota. Bueno, pero después que parás de jugar a la pelota, bueno, pero eso no va a ser ahora. Así que nada. O sea, que tenés que además de jugar, trabajaras de algo. Claro, sí, que trabajase porque... Y después que empecé a ganar algo de dinero y poder dar un regalito, ¿viste? Que ahí sí, empecé a, uh, ayer puede dar un regalo, entonces, bueno, está yendo bien. Pero sí, siempre me apoyó, siempre vi los partidos. ¿Puedo decir malas palabras? Sí. Bueno, y que puteaba a los entrenadores porque a veces no me ponía. Ah, ¿tu mamá puteaba a los entrenadores? Sí, sí, siempre, hasta hoy putea a todo el mundo. Jugaste bien, jugaste mal. Mi termómetro de partida, cuando llego al vestuario y agarro mi teléfono y mi madre me dice, jugaste muy bien, ufa, muy bien. ¿Y ella sabía de fútbol o aprendió solo para seguirte a vos? Sí, dice, ahora que sabe que quiere ser entrenadora, que puede ser entrenadora, porque sabe todo. Ah, ¿y tu papá? ¿Qué opinaba de que jugaras así en un club, en primera? No sé, la verdad es que yo nunca hablé con mi padre sobre eso. No tenemos mucho contacto, en realidad. Mi hermano estaba allá, entonces le decía, por ahí le mostraba algún partido u otro. Y él, que es fanático de Argentina, entonces para él que esté jugando acá debe ser tipo wow. Pero no hablamos mucho, entonces no. Yo te doy dos opciones. Vos según cuál elijas, ¿dónde tiras la pelota? ¿Pelé o Maradona? Bueno, yo no los vi jugar, pero seguramente, pero muy segura, Pelé era mejor. Maradona es más grande, es más grande que Pelé. ¿Neymar o Messi? Ay, dale. ¿No puede ser los dos? Acauca. ¿Caipirinha o cerveja? No, caipirinha. ¿Zamba o cumbia? Zamba. ¿Fishoara o asado? Fishoara. ¿Brasil o Argentina? Brasil. Pero ni una elegiste, ni una. ¿Y qué elegís de argentino? ¿Algo del mate, el asado? Sí, me gustan mucho las medialunas, las empanadas. Bueno, a ver, esperá. ¿Pam de queijo o medialuna? Medialuna. Ahí está, vamos todavía. ¿Y cómo fue que llegaste a Portugal? Después que jugué en San José, iba a empezar un club nuevo y vino la pandemia, y dispensaron a todas nosotras. O sea, ¿te echaron del club porque estaba la pandemia? Claro, porque estaba la pandemia, y yo me quedé como, no sé, seis meses sin clubes, nada. ¿Y qué hiciste esos seis meses? Nada. ¿Engordaste? Sí, engordé. ¿Comía? Y llegó un día, yo estoy hablando con mi amiga, que ya vivía en Portugal, y me dijo, vení para acá, yo tengo un jeepre que te puede encontrar un club, bueno, no sé, tipo, y este chavón me dijo, era cinco de la mañana, yo solo atendí porque era para trabajo, porque llamar a las cinco de la mañana a una persona no se hace eso. Entendí a él y dijo, mira, yo tengo una propuesta, pero tienes que venir así y así, tipo, una cosa de una semana para la otra, y yo estaba, tipo, de no jugar a nada, con 10 kilos arriba, a tener que ir a otro país, tipo, completamente desconocido, que yo jamás había salido de mi país, nada. Y fui, ¿qué es eso? Me dio coraje, fui, ligué para mi madre y dice, tengo, y sí, y sí, y sí, y ella, ¿ya te fuiste? Y yo, bueno, voy, tipo, si mi madre dijo que yo podía, claro, dijo, tipo, ya, ya fuiste, ya, ya está ahí, 22, más o menos, hace, hace poquito, tres años. Y ahí me quedé seis meses, porque yo llegué en medio de la temporada, o sea, llegué en enero y la temporada terminaba en junio. Claro. Y yo estaba con un entrenador que me quería, y nada, después fui para otro club con él también, y ahí fue que pasé un año, o sea, total, un año y medio en Portugal. ¿Y cómo se gasta el mejor país del mundo? Ay, no, para. A ver, Playa, Brasil. Ahí, ahí me mata. Ah, no, ¿viste? No está Brasil, no ve Brasil acá. Pero Argentina es hermoso, la verdad, es un país increíble, con una comida increíble. Las personas también son muy buenas. Me siento muy bien acá. La verdad, me siento como en casa. Qué bueno. ¿Se parece más a la cultura de la idiosincrasia brasileña argentina que de Portugal? Sí. A mí me cuestaba mucho estar en Portugal porque los entrenadores eran medio duros, ¿viste? Pero duros que te hace dudar de vos. Ah. Y nada, y acá yo me siento muy bien y tengo esas cosas, son muy amorosos también ustedes. Yo erraba un pase o algo y me empoteaba por eso. Y cuando dije, no, las pibas, tipo, me decían, no, tranqui, ya vas a salir. Y yo, ¿qué pasa que estas pibas? Están enfermas, que me dicen que está todo bien, que yo erraba un pase, tipo, ¿qué le pasa a estas chicas? Y nada, después fui a entender que las cosas son así acá, que puedes equivocarse y que no pasa nada, que corrijas tu error. Y hice algo que a mí me llamó mucho la atención, que son un grupo, ¿viste? Desde que llegué, tipo, se muestra un grupo muy unido, muy, que te ayuda en todo. Y nada, eso es increíble estar en un equipo así. ¿Y cómo viniste acá? ¿Quién te trajo? Uf, ni idea cómo vine a parar acá. A través de una amiga, de nuevo volví de Portugal, no tenía club. Y conocí a Adriana, que es hoy mi representante. Yo estaba ahí, y ella, bueno, tengo una... Es el 31 de diciembre, ¿puedes creer? Y después, mirá que tenemos una propuesta de Argentina. Y bueno, ¿cuándo tienes que ir? No sé, una semana. Bueno, ¿qué? Todavía, otra vez, en otro país, en una semana. Y bueno, nada, y así vine a través de mi representante, vine para acá, porque tenía acá un, digamos, un intermediario también, un otro representante, que entre ellos mostraron el club, mostraron las estructuras, mostraron todo el proyecto y todo eso. Y bueno, nada, me gustó mucho y vine así. ¿Tienes un ritual previo a un partido importante? Me gusta comer pizza todos los prepartidos. ¿Tienes alguna cabala? Siempre piso con los pies derechos, dos veces antes de entrar a la cancha y pasando por la línea. Si pudieras elegir a cualquier futbolista para ser tu compañero de equipo, ¿quién sería? Marta. ¿Cuál es tu comida favorita para recargar energías después de un partido? Sí, ¿una burguesita o qué? Una burguesita, me gusta. Si tuvieras que elegir una canción para escuchar antes de salir a la cancha, ¿cuál sería? Me gusta escuchar y cantar nuestra canción. Como, te explico que vos sos mi pasión, vos sos mi locura. Y bueno. ¿Escuchás esa y salís con todo? Sí, salimos con todo en la partida. Si pudieras tener una habilidad sobrenatural en el campo, ¿cuál sería? Podría ser gol y gol de todos los lados. Patee de acá y gol, patee de allá y gol, patee de allá y gol. Para mí sería increíble. ¿Algún apodo que tus compañeras de equipo te hayan puesto? Sampa. Me llaman Sampa. ¿Cuál sería el menú ideal para una cena del equipo? Pizza. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de tu carrera futbolística? Cuando mi madre vino a Argentina a mirar un partido mío. Fue muy bueno. ¿Y gritaba? ¿Gritaba mamá? Sí, gritaba, dale, gana. Sí, sí, siempre. Sí, yo la he escuchado en la tribuna. ¿Jugador o jugadora con el que soñás intercambiar la camiseta? Messi. ¿Partido soñado en el que te encantaría estar? Libertadores con Banfield. ¿Cómo estás con el español? Y estamos ahí intentando. Ya aprendí un montón. Fue difícil, pero nada, estoy... Dicen que hablo bien, no sé, un portuñol ahí, pero me sale algo. Y los argentinos todos sabemos hablar portugués, ¿no? Sí, sí, un poquitín. Un poquitín, ¿sabes? Todos metemos un portuñol. Sí. ¿Re trucho? Sí. Cuando llegué acá, las pibas pensaron, yo hablo un poquitín de portugués. Pero ni nosotras hablamos un poquitín. ¿Cómo ustedes hablan un poquitín? Tipo, un poquitín no existe, un poquitín. Eu falo un poquitín. Un poquitín. Yo te digo, vos me tenés que decir qué quiere decir. ¿Qué? A camisa. La gemera. ¿Está bien así? Sí, a camisa. O calzón. O calzón, no sé, tipo short. Ah, pero short se dice calzón como calzón. Sí, calzón, sí. ¿As chuteiras? Son los botines. ¿Y cómo se pronuncia? Chuteiras. Chuteiras, las botines. Sí. ¿As cateiras? Las cateiras, bueno. Son las sillas. Ah, las sillas, ¿no? Sí, las sillas. ¿Azougueiro? Carnicero. ¿Y sirve para un jugador carnicero también? Sí, los que pego mucho, que hacen tipo lastimos en esas cosas, sí. ¿Vos sos azougueira? No, yo no, 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 yo no soy eso. ¿Artileiro? Que hace muchos goles. ¿Vos sos artileira? No, yo soy defensor, así que casi nunca somos artileiros. ¿Vos sos baladeira? No, baladeira que va mucho a los boliches y esas cosas y no, yo no sé, no. ¿Cai-cai? Caicai es un jugador que está todo el tiempo en piso, que le toca, le cae y se cae y bla y eso. ¿Y vos sos? No, yo no, yo estoy fitness siempre. ¿Frangueiro? Franguero, un arquero, un arquero franguero que toma gol de todos los lados y pasa la pelota así, no más. ¿Malo? Sí, malo. ¿Perna de pau? ¿Eh, qué juego malo? ¿Eh, perna de pau? No, sos buena. Ah, hoy yo estuve bien. ¿Dependiendo? Sí, definitivamente. ¿Bacana? Bacana es una persona buena. ¿Deu ruin? Deu ruin, cuando algo pasó a lo malo. Tipo, perdí la pelota e hicieron gol de ruin. Ah. ¿Te pasa a veces? Eh, puede pasar, puede pasar. ¿Cara de pau? Cara de pau es una persona que no tiene vergüenza, como yo, que no tengo vergüenza, que fui a otro país, sin vergüenza, y sea una persona cara de pau. ¿Foda C? Uh, es una puteada, me chupa un huevo. Ah. ¿Puta que parió? La puta madre. ¿Y cómo se pronuncia? Pero puta que parió. Está bueno, tiene problema. Sí, la puta que parió. Intensidad. Intensidad. Me dejan decir más las palabras, ¿no? Al aire. Bueno, y acá en Banfield, ¿qué es lo que más te gusta, lo que más te mantiene en este club? La verdad, la pregunta es lo que no me gusta en Banfield. Me gusta todo, me gusta la estructura, me gusta la forma que trabajan para el femenino. Me gusta como me acogieron, dicen. Acogieron. Acá cuando llegué. Ese amor que tienen por el femenino, creí que hice por todas las estructuras de la nenita. Yo jamás había visto en mi vida, tipo, niñitas de cuatro años entrenando, con otras niñitas también, viste, tipo, muchas niñitas. Y se ve, hey, Sampaio, hola, Sampaio. ¿Te conocen las niñitas? Sí. Es mía, no es mía. Soy de todas, tengo corazón grande para todas. Es mía, es mía. Esa es mi madrina. Mostrá nuestras pulseras iguales. Aquí tenemos pulseras iguales, mira. Ah, pulseras de madrina, ay, ahijada. Y Sampa, ¿cómo juega? ¿Bien? Groso. 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 Gracias, ¿eh? Si no... Qué lindo. Hola, hermosa, ¿todo bien? Hola, crack. Hola. Y las niñitas deshacen una merienda o algo así para nosotras porque, no sé, para levantar... Bueno, después de eso empezamos a ir bien. Pero las nenas organizaron una merienda para... Sí, para nosotras y tuvieron la idea de que amadrinemos a todas, se amadrinen a ellas. Después llorábamos, llorábamos, llorábamos ahí todo el tiempo. Y vos ya notas que las nenas de hoy tienen más cosas para... Más elementos para aprender que ustedes a esa edad. No, obvio. Primero empieza porque ellas tienen muchas nenas para hacerlo. En esa época nosotros no teníamos, o hacíamos con los pibes o no hacíamos. Claro. Vos sos profe también, ¿no? Sí, soy profe. ¿Qué categoría tenés de qué edad es? Tengo subí 10 y subí 12 de formativa noche. Nada, es increíble. A veces viste que salís medio, no sé, enojada o algo del entrenamiento y venís acá y te despejás completamente, que vengas, que te saluden. En el otro partido tenía un cartel escrito, vamos Sampa, así, con los colores de Brasil y eso. Increíble. Me hace llorar. Ay, qué linda. Sí. Y hablando de llorar, ahora tenés a tu mamá acá, ¿no? En Argentina. No, 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 vino el año pasado. ¿Vino a saludarte? Sí, vino literalmente a saludarme, porque vino en un día y se fue en el otro. Y como ya sabían que mi madre venía y yo no tenía idea de que mi madre venía para acá, le hicieron una camiseta con mi nombre. Entonces fue increíble estar en un estadio lleno de gente con mi madre usando mi nombre en la espalda. Fue increíble. Y para ella, verte que sos profesional, que jugás en otro país de titular, en un estadio. Fue la primera vez que mi madre fue a un estadio mirarme a jugar un partido. Y creí que para ella también fue increíble, porque fue la primera vez que saí de Brasil también. Ay, Dios, mi madre. Mi madre viajando sola, arroba a una hija de una señora en el aeropuerto. Fue para Salavipi, tipo, y no tenía nada de Salavipi, pero terminó ahí. ¿Cómo? No sé, ni idea. Pero fue increíble. Llegó, llegó bien y volvió bien. Así que nada, pero sí, fue increíble. La verdad, fue un momento muy especial de mi carrera. Fue la primera vez mi madre en un estadio, en un clásico, bla, 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 todo eso. Y de sorpresa, porque yo no tenía menor idea. Entonces fue increíble, la verdad. Casi hago un golcito ahí, casi. Sí, pero la arquera está joven. ¿Y esto de que Lanús no esté más en primera, está bueno o no? No sé, sí, está bueno. No tenemos más clásico, pero bueno. ¿Ya te sientes un poco hincha de Banfi? Sí, yo soy apasionada por Banfi. Te voy a pedir una canción de cancha. ¿Cómo? Te explico que vos sos mi pasión, Banfi. Y estamos todas así, locura. Te enviamos desde que nací. Te sigo de la cuna. Y así estamos todas. Nos pisaron ahí en los pies con los botines y lastimaron, pero nada. Entramos muy bien. Aguante Banfi. Aguante Banfi, sí. Hice las uñas por si mostraba mis manos. Ah, ¿verlas? No, solo saqué las cutículas ahí. Bueno, ¿y cómo es jugar en la primera de Banfi? Es una experiencia increíble. Me siento muy bien, muy cómoda con todo. Cuando estoy en cancha puedo ser feliz jugando a la pelota con tanta estructura, con tanto amor y pasión que ponen en todo lo que hacen. Tengo las ganas de venir aquí, ¿viste? Y jugar, y entrenar, y llegar. La verdad es que Banfi me transmite y hizo mucha felicidad. ¿Y siempre lateral derecha? La verdad es que no. Yo empecé como delantera, o entendé empezar como delantera, pero yo pateaba el piso y caía cuando iba a hacer un gol. Y viste que cuando nos asustan ahí técnicamente se ponen para atrás. En una prueba que hice el entrenador preguntó, ¿alguno que quiere ser central? Y yo levanté la mano, porque yo quería estar ahí. No idea cómo, pero quería estar. Y nada, y ahí empecé como defensora, como central. Y el profe me dijo, cuando quieras ser lateral, vas a llegar lejos. Ah. Y eso yo tengo en mi cabeza siempre. ¿Y qué es lo que te gusta a vos de ser lateral? La libertad de jugar. Ah. Cuando sos central, estás muy ahí, muy fácil. Y tenés que, no, a mí me gusta ahí volver, y por medio volver, y así estar así, ser más dinámica. ¿Y qué pasa cuando te viene el extremo, mano a mano? Yo pienso siempre que yo tengo que no lo puedo pasar. La pelota puede pasar, pero ellas nunca, ellas nunca pueden pasar. ¿Y te gusta la parte defensiva también? Sí, me gusta la parte defensiva, pero me gusta mucho más atacar. Me gusta ir, ir, ir. Indiana, bueno, ve Sampaio, yo estoy así. Nada, pero sí. Claro, ese es el problema. Alguien pierde la pelota y hay que volver. Y hay que volver, como nunca. ¿Y te gritas, Indiana? Sí, me gritas, sí. ¿Soñás con llegar a la selección? Sí, la verdad es que creo que todas las futebolistas soñan en representar a su selección. Y nada, te imaginan un estadio, lleno de personas, y después pidiendo, viste, tu firma ahí, tu autógrafo. Y sería increíble, representar mi país, tener mi nombre en la espalda con el cubacá, y cantar el hino, y esas cosas serían increíbles. ¿Sería increíble? Sí, sí, espero que sí. Estoy trabajando mucho para eso, para estar ahí. ¿Me puedes enseñar algo? Hacer algo? Sí, te enseño. O sea, que bailar no. No, bailar no, eso dijo para... ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo es que bailar? Dicen que tienen que hacer un corazón, yo no sé. ¿Cómo es? Yo, yo también, no sé. Yo soy porteña, vos me tienes que enseñar. Sí, yo tampoco sé. Así debe ser. Escuchá, a mí me gusta mucho quitar una pelota cuando viene en diagonal para la lateral o para la extrema, y yo anticipo a esa pelota y sigo jugando. Bueno, me siempre termina el gol, pero bueno, me gusta mucho. ¿Querés te poner como extrema y yo te anticipo la pelota y ella hace el pase? Dale. Como un pase de central a la lateral, ¿viste? Y yo le voy a anticipar a esa pelota. Yo voy a hacer la lateral. Sí, ella va a hacer la lateral. Después yo estoy acá, estamos todas en la línea parada, y vos estás ahí, y te hace un pase, yo te anticipo. De vuelta, de vuelta, me sorprendí, me sorprendí. Ahí hago, te hace un pase, y yo te anticipo la pelota. Y ahora no salió, pero sos muy buena defensora. Ah, soy buenísima. Sos muy buena defensora. No puedo creer, primera vez que gano. Dale, de vuelta, ¿verdad? A ver, la clave es ponerte el cuerpo. ¡Ahí! Me cagó. Ahí, y sal a jugar. Y hago un canucito, y sal a jugar. Ojo, ojo, ojo con él, ojo con él, ojo con él. Ojo con él, ojo con él. Ojalá lesionaba, ¿viste? Está bien. ¿La salvé o no? Te voy a hacer un calo así, ¿eh? ¡Lateral mío, mío, mío! Cuando sale el pase de allá, ya tenés que... Ahora. ¿Viste? Jugaste y salí para ser feliz. La rompí, ¿eh? Qué buena profe que sos. A mí me gusta mucho, en serio. Qué linda que sos. Grande abuso. ¡Gracias!